Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Feliz domingo para los oyentes de la Radio Nacional que nos escuchan por las 51 frecuencias a nivel nacional Desde los estudios de la Radio de Todos los saluda Diego Monroy y Caterin Santos, periodistas de la Oficina de Información y Prensa Muy buenos días Caterin, contémosles a nuestros oyentes que noticias tendremos para hoy Buenos días Diego, a ti y a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Esperamos que tengan un excelente domingo y nos acompañen en este resumen de todo lo que pasó en el Senado de la República Este programa es una iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Nami En la secretaria general, Gregorio Elhach Pacheco Y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Bajo la dirección del jefe de prensa, Diego Monroy Producción de Jorge Gutiérrez Y en la coordinación, Maritza Pardo Aquí están los titulares Voces del Senado Tenemos para todos ustedes un especial del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional En esta se contemplan nuevos impuestos en las bebidas azucaradas, periódicos y revistas Más contribuyentes de renta, cárcel para evasores, entre otros temas en análisis en Voces del Senado Las regiones las más preocupadas por el análisis del proyecto de regalías que inició su debate en el Congreso Este presupuesto asciende a 11,8 billones Contaduría General de la Nación recibió condecoración en el Senado Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Iniciamos con la información en Voces del Senado Caterin, de la mano del Ministro de Hacienda y de Crédito Público Mauricio Cárdenas Llegó al Congreso de la República la nueva reforma tributaria que cambiará los impuestos para los colombianos Y por eso nuestros periodistas Sandra Pupo y Fernando López han preparado un especial de la reforma Para que usted conozca minuciosamente la nueva manera de tributar 330 artículos en 183 páginas conforman el documento de la reforma tributaria Radicada en el Congreso por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Pero ¿de qué se trata esta nueva reforma tributaria? Aquí iniciamos nuestro especial sobre los nuevos impuestos que tendrán que pagar los colombianos Para entender mejor los términos económicos con los que se regula la economía nacional desde el gobierno Tenemos un invitado especial que nos contará de qué se trata una reforma tributaria y cómo se realiza La entrevista con el profesor Juan Alonso Neida Profesor, muy buenos días Muy buenos días para todos los oyentes ¿Por qué tanta urgencia de esta reforma tributaria? Yo pienso que la propuesta que tiene este momento el gobierno está asociada a incrementar los ingresos fiscales de la nación Recordemos que el gobierno tiene diferentes formas de financiarse Una de las más importantes para el caso colombiano eran los recursos provenientes de Ecopetrol Los conflictos del petróleo internacional que hemos afrontado este año han reducido las arcas del gobierno como tal Así es, profesor, coloquemos en contexto a todos nuestros oyentes y contémosle ¿Qué es una reforma tributaria? ¿Cada cuánto se presenta y por qué? Pues las reformas tributarias son una propuesta que presenta el Ejecutivo, al Parlamento Buscando modificar la forma de tributación, las metodologías, los montos y las personas que tributan Buscando otros mecanismos de recaudo y incremento en las bases tributarias ¿Cada cuánto se presenta? Cada vez que el gobierno sugiera la necesidad de volver a utilizar mecanismos de reforma Son 311 artículos los que incluye esta nueva reforma Intentemos resaltar los positivos para toda la ciudadanía La reforma incluye elementos positivos y es que el gobierno tendría más recursos financieros para cumplir con metas sociales Quiere decir, ¿por qué el gobierno necesita dinero? El gobierno necesita dinero porque necesita hacer gastos Y esos gastos incluyen gastos sociales Y los ingresos provenían principalmente de los nuevos tributos Profesor, expliquémosle un poco a las personas que nos están escuchando ¿De quién estamos hablando al decir gobierno? Se la presenta el Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República Liderada por el Ministro de Hacienda, el Ministro Cárdenas Obviamente algunos otros ministros también están proponiendo algunas cosas Que son un poco preocupantes Como el Ministro de Minas y Energía Que sugiere que a las internacionales y multinacionales Que hagan operaciones en Colombia en energía y en minería Se le haga algún tipo de devolución impositiva O sea, que sugiere algún tipo de estímulos tributarios Para multinacionales en minería y en petróleos Que hagan operaciones en Colombia Pero el nombre de impuestos Todo bien específicamente de que es una imposición Es decir, a nosotros nos impondrán una tarifa de IVA Una tarifa de renta Y es una imposición por parte del Estado colombiano Que nosotros no tenemos la opción de aceptar o no Sino que tenemos que asumir totalmente como lo vayan aprobado ¿La reforma tributaria es complemento de la paz? Yo creo que es un obstáculo en algunos mecanismos Sobre los cuales se quiere hacer énfasis específicamente Esta es la entrevista con el profesor Neira Profesor, muchísimas gracias por participar en nuestro programa Voces del Senado Un gusto para ti y para todos los oyentes Que tengan un feliz día Sandra, ahora conversemos sobre cómo esta reforma afectará a los colombianos Es decir, a usted, estimado oyente, que nos está sintonizando Fernando, son muchos los puntos claves que el país debe conocer Primero es importante resaltar que el impuesto al valor agregado IVA Subiría del 16 al 19% Y además de los productos que ya tienen IVA Se aplicarían a celulares avalados por más de 650 mil pesos Y computadores que cuesten más de un millón de pesos Estamos hablando solo de la tecnología Al respecto, el senador Jorge Hernando Pedraza Hizo un llamado al gobierno para que no imponga el IVA A estos bienes tecnológicos que hoy hacen parte integral de los ciudadanos Y el ministro que es de mi partido, ya saben conmigo No va a apuntar con mi voto para que haya aumento Y se lo digo a las colombianas y los colombianos No votaré aumento de impuestos a la tecnología Me parece el más aberrante a Gabriel Que se le pongan impuestos a un teléfono que utilizan hoy 36 millones de colombianos utilizan un teléfono de estos Entre otras cosas, muy poco y eso para vos Están muy equivocados Algunos analistas consideran que al incrementar el IVA del 16 al 19% El gobierno superará parte del déficit económico del país Sin embargo, el senador Rodrigo Villalba tiene otra propuesta Yo sería más amigo que no se incrementara el IVA Ni se ampliara su cobertura Sino que se corrigiera la evasión Y hay un hueco muy grande en la evolución del IVA Pero no todo se trata de nuevos impuestos Porque algunos tributos desaparecerán Como el de la riqueza y la contribución empresarial especial Mejor conocido como el CREE Todo con el fin de mejorar cuatro de las anteriores modalidades impositivas Así lo defiende uno de los senadores ponentes de la reforma Antonio Guerra de las Priella Que se vuelva nuevamente al impuesto de renta plano, transparente Y se recojan a fin de eliminar cuatro modalidades impositivas Que se habían convertido en dolor de cabeza para los contribuyentes Tanto personas naturales como jurídicas Que son el impuesto a la riqueza, el IMAG El IMAG y la sobretasa Ese es un aspecto positivo También me gusta el hecho de que hayan creado lo que llaman los SOMAC Las zonas de mayor conflicto en este país Que serán zonas donde se reciban estímulos tributarios Para el asentamiento de nuevas empresas Recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros A través de la cuenta en Twitter Arroba Senado Gopco Utilizando el numeral Voces del Senado Pero por ahora sigamos desmenuzando la reforma, querido amigo No queremos dejar ninguna duda en los colombianos Es por eso que todos debemos saber que se grabarán los ingresos de las iglesias Mientras que los medios impresos deberán pagar un impuesto del 7% Las entidades sin ánimo de lucro no pagarán tributo Si tienen las cuentas claras Quiero contarles que también habrá fuertes alzas para el tabaco Y las bebidas azucaradas 701 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos Y 300 pesos por cada litro de bebidas endulzadas Estos han sido denominados impuestos saludables Y busca que los colombianos disminuyan su consumo Ampliación con Carlos Villota En entrevista con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria El gobierno impulsará un nuevo modelo de salud Que privilegie más la prevención que la enfermedad En el marco del estudio de proyecto de ley de reforma tributaria Así lo señaló el titular de la cartera de salud, Alejandro Gaviria Tiene que tener una política farmacéutica agresiva Tiene que tener una mayor capacidad para saber Qué medicamentos incorporamos y qué medicamentos no incorporamos Y necesita también nuevos recursos De allí la importancia de la reforma tributaria para la salud En particular de lo que hemos llamado impuestos saludables El impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto al tabaco El ministro de Salud invitó a los partidos políticos Con asiento en el Congreso, en particular en el Senado A adelantar un estudio y un debate de la reforma tributaria Con análisis objetivo Los argumentos que tenemos desde el sistema de salud Para defender esos impuestos que son de tres tipos Primero, que necesitamos más recursos para financiar la ley estatutaria Segundo, yo encuentro aquí un argumento de justicia Que quienes le cuestan un poquito más al sistema de salud Los fumadores, por ejemplo, paguen un poquito más El estimado del gobierno es que a través del impuesto De las bebidas azucaradas en el país Se podría ahorrar 700 mil millones de pesos Y de paso disminuir el índice de muertes anuales La idea es edificar un balance en el sistema A partir de una política de prevención en salud En otros temas amigables con la salud y el medio ambiente Se crean los impuestos verdes Que incluye la gasolina y el gas Y quien no está muy contento con el alza de impuestos a los combustibles Es el senador Luis Fernando Velasco Un abanderado del tema Hay un muy mal mensaje Cuando se le dice a los colombianos Que uno de los productos Que es transversal a toda la economía Como son los combustibles Gasolina y diésel Va a subir más en impuestos Va a revivir ese fondo parafiscal Dibujado de un impuesto verde Que impuesto verde Es encarecerle la vida a los colombianos Comenzó muy mal Pero comenzó bien en la medida Que hay sectores que vamos a decir No a ese tipo de propuestas Yo tengo otros datos interesantes Habrá cárcel para los evasores de impuestos Es decir Quienes oculten bienes O se excusen con deudas para evadir impuestos Podrían ser privados de la libertad De cuatro a nueve años Sandra ¿Sabías que las personas naturales Que ganen más de dos millones Setecientos cincuenta mil pesos al mes ¿Deberán declarar renta? Sergio Fernández Abogado y politólogo Hace un análisis del impacto de la reforma Sergio, muy buenos días Bienvenido a nuestro programa Muy buenos días a ustedes Y muchas gracias por la invitación ¿Cuál es tu perspectiva Frente a esta nueva reforma tributaria? Sí, nos habían prometido Hace ya varios años Que incluso sobre mármol Que no iban a subir los impuestos Pero pues ya estamos en esto Esta puede ser realmente Y no lo digo digamos que por exagerar Sino que puede ser realmente La peor reforma tributaria En la historia de este país Hoy ya es como esta Y es bajar el umbral De pago de renta Para personas naturales Hasta dos millones y medio Es decir Cualquier persona que pague Dos millones y medio Es tratada como un rico Como un magnate en este país Y deberán empezar a pagar renta Sergio, hablemos desde el punto de vista De las juventudes Y expongámonos en los zapatos De un joven Que acaba de conseguir un trabajo Que como profesional Puede aspirar a un salario De no más de tres millones de pesos Que aún no tiene ningún capital propio Que no tiene ningún carro Que no tiene ninguna casa Y ahora el gobierno Dice También tienes que pagar impuesto Dentro del camino nuevo Que te estás marcando ¿Cómo recibirían los jóvenes Esta noticia? Claro Digamos De entrada Es casi que un exabrupto Que uno pague renta Por un salario Es decir Que el trabajo Pague renta Como si el trabajo Fuera parte de una renta La renta uno la debería pagar Por el capital Si usted tiene una empresa O tiene muchas tierras Pues pague renta Sobre el capital que tiene Pero como es posible Que en este país Le cobren renta A la gente que trabaja El trabajo no debería tener renta Es el trabajo salario Pero bueno En este país Esto es bueno que los oyentes lo sepan De cada 100 jóvenes De cada 100 jóvenes En Colombia hay 12 millones de jóvenes Apenas 47 entran a la educación superior De esos 28 entran a una universidad De esos 14 solamente se gradúan De los 14 que se gradúan 7 consiguen empleo Y en el mejor de los casos 3 se van a poder pensionar En el año 2030 A esos jóvenes profesionales Les están diciendo Que tienen que pagar renta Sobre un salario Que además No alcanza para nada En Colombia Esta reforma tributaria Además plantea Que quien evade impuestos Debe ir a la cárcel Discúlpame ¿Cómo se va a verificar Que quien evade impuestos Pues pueda ser judicializado? Esa es la gran pregunta Es una reforma tributaria Calculada Para perseguir Al pequeño empresario Al comerciante Al trabajador Que va a tener que pagar renta Pero nada dice Nada dice Sobre por ejemplo Los paraísos fiscales A los colombianos de a pie Nos toca No solamente pagar Lo que ellos no pagan Sino pagar además Lo que le van a reducir En impuestos A las grandes multinacionales Porque insisto Les van a bajar La tasa de tributación Nominal del 45 al 32% Esto de verdad Es imprescindible Si hablamos de otros dos temas Que pueden ser positivos El ministro Mauricio Cárdenas Afirma que esta reforma Garantizaría recursos Para el SENA Y para el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y las universidades públicas Ok Sergio Llegó al Congreso Con mensaje de urgencia Esta reforma tributaria Al ser radicada ¿Cuáles son esas expectativas Dentro de la Cámara Y dentro del Senado De la República? ¿Cuál sería esa reacción Esperada de nuestros congresistas? Pues yo creo que aquí Lo que hay que hacer Es hacer un llamado A la sociedad A todos los sectores A los empresarios A los pequeños y medianos A los comerciantes A los trabajadores A las famas de casa A todo el mundo A que necesitamos Una enorme presión ciudadana Sergio, muchísimas gracias Por participar con nosotros Hoy en el programa Voces del Senado A ustedes, muchas gracias Voces del Senado Por supuesto Hay senadores a favor Y en contra de la reforma En este sentido El senador liberal Álvaro Aston Asegura que las medidas Mencionadas Son necesarias Para suplir Las necesidades De salud Y educación Sin duda Que el país Necesita Una fuente De ingresos Que hoy Tiene la salud Esa es la educación Y parte de nuestra estructura De tal manera Que es importante Que todos los comunianos Hagamos un esfuerzo Mayor Y por eso Me gusta la reforma Tributaria Y tiene una reforma Estructural Que va a ser Equitativa Y para personal Por supuesto Se van a poner a tributar A muchos sectores Que antes no tributaban Y eso no les gusta A todo el mundo Por su parte El senador Iván Duque Del Centro Democrático Afirma que la reforma Tributaria Afecta a la clase Media Y favorece A los grandes Empresarios El gobierno Se jacta a decir Que es una gran reforma Pero les quiero contar Las observaciones Que tenemos Es cierto Si la reforma Trata de corregir Los errores De las dos últimas Reformas tributarias Eso es verdad Y se le agradece Y se le aplaude Pero la verdad Es que está pasando De la cuenta de cobro Del derroche De la bonanza petrolera Frente a la cual El gobierno Nunca ahorró un peso Para la época De vacas flacas A los ciudadanos De la clase media Y a las clases Menos favorecidos Fernando Ahora escucharemos Algunas opiniones De los ciudadanos Sobre qué les gusta Y qué no les gusta De la reforma tributaria Voces del Senado Para mí la reforma tributaria Que se está estudiando En este momento Es una manera Poco apropiada Para llenar el hueco fiscal Que se ha generado Debido a malas decisiones El déficit económico Que atravesó el país Que aunque en su momento No lo sintió En este momento Buenas tardes La verdad Es que no estoy de acuerdo Con pagar un impuesto A la renta A declarar renta Ganando dos millones Y medio de pesos Se supone que es un impuesto Que se creó Para los más favorecidos Económicamente hablando Solamente afectaría ahora A las personas De clase media Muchas gracias Estoy en contra Del incremento Del IVA Pero a favor Del incremento Del impuesto Del cigarrillo Y la gasolina Estoy de acuerdo Que la iglesia No paga impuestos Estoy en contra Del impuesto Del IVA Pero sí a favor Del impuesto Al cigarrillo Y a las gaseosas La verdad Que no estoy de acuerdo Con los dividendos Como piensan hacer Con los negocios pequeños Y sí estoy de acuerdo Con aumentar un IVA Al licor La reforma tributaria Presentada por el gobierno nacional Debe contar con el aval Del Congreso de la República Antes del 15 de noviembre Al respecto Se pronunció Una de las senadoras ponentes Arleth Casado Quien afirma Que esta reforma estructural Debe garantizar equidad En el país Sí, claro Nosotros estamos dispuestos A escuchar a la ciudadanía Nosotros estamos En este propósito importante Lo que queremos Es que se garantice Que si esta reforma Sea una reforma estructural Que garantice Inversiones y empleo Que es una reforma Que no maltrate A la clase media Trabajadora Pero que igualmente Esta reforma También me encantó De la reforma El tema de las fundaciones Yo creo que Hay que mirar Hay que mirar Ahí dicen Que no se podría Por ejemplo Pasar los excedentes A las familiares No se podría Contratar familiares Pero estoy mirando Con más detalle Todo ese tipo de cosas Para que garantice Realmente Que cumplan su labor Carlos Villota Habló con varios senadores De los diferentes partidos políticos Con asiento En la Cámara Alta Quienes expresaron Sus opiniones Sobre los nuevos tributos Que empezarán A pagar los colombianos Serias observaciones Hicieron las bancadas Con asiento En el Senado De la República El primero de ellos El liberalismo A través del senador Horacio Serpa Uribe No vamos a apoyar El IVA Por ejemplo Iba a canasta familiar Iba a productos De utilización De la clase media De la clase pobre No le vamos a jalar a eso Además Tampoco impuestos A las pensiones No queremos De ninguna manera Que se graben Los útiles escolares Ni los elementos De tecnología Como los computadores Etcétera Nada de lo que tenga Que ver con educación Cultura Mientras el liberalismo Se declaró En acuartelamiento De primer grado Frente a la reforma tributaria De la que dijo Tiene más preguntas Que respuestas A la situación económica Del país Para los partidos minoritarios Como la Alianza Social Indígena La iniciativa Es necesaria En respuesta A la crisis fiscal Y la deuda externa Así lo señaló El senador Marcos Avirama Quien lanzó Una advertencia En lo que no estamos De acuerdo Es en que graben Productos De la canasta familiar Porque eso Equivale A llevar a la gente Más a la miseria Porque finalmente Quien paga Los impuestos No son Ni los tenderos Ni son los Pequeños O medianos Comerciantes Sino el consumidor También los partidos De izquierda Como el Polo Democrático A través del senador Iván Cepeda Expresaron su lectura Frente a la reforma Tributaria Bajo una preocupación En su contenido Es un esquema Tributario En el cual Las grandes cargas Pues descansan Sobre los hombros De las capas medias De los sectores Más empobrecidos De la población Y las tradicionales Exenciones Y gabelas Tributarias Para las grandes Empresas Con ese tipo De esquema Y de modelo Es muy difícil Que logremos Un crecimiento Económico Y una equidad En el país Hasta aquí Nuestro especial De la reforma Tributaria Les iremos contando Cómo avanza La aprobación De esta reforma Continúen con más Información legislativa En este Su programa Voces del Senado Seguimiento A proyecto de ley Cambiamos de tema Y les cuento Que hay un proyecto De ley El proyecto De regalías Que afectaría El sector De los hidrocarburos En el país Así lo sostiene El senador De la U Rodrigo Villalba Una de las causas Son los pocos Recursos Destinados A las regiones La ampliación De esta noticia Con Daniela El congresista Rodrigo Villalba Aseguró Que ciertas regiones Del país Quedarán Sin recursos Suficientes Para su desarrollo Estos pronunciamientos Los hizo Durante el debate De control político En las comisiones Económicas Del Congreso Quedaron desprovistos De unos recursos Que requieren Los municipios Los departamentos Que en su suelo Producen estos recursos Naturales No renovables Que afectan De tipo socioeconómico Ambiental Salud Etcétera Etcétera Que se crea Un espejismo Que hay una población Flotante Que allí acude Creyendo que allí Hay nuevas oportunidades Creándole un problema Al ente local O al ente departamental Y no hay recursos Para compensar Esas mayores exigencias Luego Es injusto Con los productores El actual sistema Hay que comenzar A mirar Cómo se mueve Por su parte El senador Alfredo Ramos Del Centro Democrático Aseguró Que el recaudo Es mucho menor De lo esperado En comparación Con el de años anteriores Y mientras que para el bienio El presupuesto Para el año 2015 Era de 8.6 billones O 8.7 billones De pesos El recaudo Fue de 7 billones Eso hace evidentemente Que el recaudo Sea supremamente bajo Frente a los presupuestos Que se habían establecido Y el ministro de Hacienda Con su modus operandi Terminó aplazando 5 billones de pesos Y esto termina convirtiéndose Repito En 5 billones de pesos Que tendremos menos Los colombianos En simplemente Dos años Del presupuesto De regalías Voces del Senado Una de las entidades Del Estado Que será vital Para el fortalecimiento De la economía Será la contaduría La entidad Fue homenajeada Y exaltada Por parte De nuestra corporación A través del senador Manuel Enrique Rosero Del partido De la U Toda la información Con Carlos Villota La contaduría General Ha venido desempeñando Un gran papel Que ha permitido Hoy Tener un mayor Control Sobre los recursos Públicos Es gracias a la contaduría Que hoy Las entidades Del Estado El propio Estado Colombiano Pueden tener Mayor Conocimiento De cómo Se están manejando Los recursos Con estas palabras El senador Manuel Enrique Rosero Del partido De la U Exaltó A la contaduría General De la Nación Al cumplir 20 años De vida Institucional En un acto En el Salón De la Constitución Del Capitolio Nacional Con la presencia De funcionarios De la entidad Académicos Y autoridades Del orden Nacional Regional Y local Para el legislador La contaduría Tiene una función Esencial En la Colombia De hoy Esta entidad Es la que Está llamada A convertirse En la líder Para que Solucionemos Un problema Bastante delicado Que hoy hay en Colombia Que es el tema De la corrupción Hoy se dice Que los recursos Que se drenan Por efecto De la corrupción Son alrededor De 20 billones De pesos Al año Me parece Que esa es Una cifra Inmanejable Por su parte El contador General De la Nación Pedro Borque Ramírez Agradeció La exaltación Para la entidad De manos del senador Del partido De la U Agradecerle A este Honorable Congreso De la República Esta distinguida Exaltación La orden Comendador Que le ha entregado A la contaduría General de la Nación Con motivo De los 20 años Es una gesta Del senador Manuel Rosero Como lo dije Él es un hombre De leyes Y es un hombre De ley El funcionario Recalcó Que la contaduría Como profesión Contribuye Desde el sector público A edificar Un nuevo país Y es constructora De paz Porque Porque las cuentas Públicas Ayudan a los gobiernos ¿A qué? Al desarrollo Cuando se contabilizan Las cuentas Por cobrar Cuando se contabilizan La contabilidad Del devengo Los impuestos Que deben Los colombianos Y eso le da Instrumentos De gerencia Pública Al gerente Público Para que cobre Eso Y le llegue A las arcas Del estado Para hacer Las obras Y la función Social que tiene El estado ¿Cuáles son? Salud Educación Infraestructura Infraestructura Alimentación Para los niños A través del trabajo De la Contaduría General De la Nación Colombia se proyecta En el siglo XXI Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La Radio de Todos Finaliza la emisión De Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co En donde podrá Encontrar Estas y otras Noticias del Legislativo También los invitamos A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Y opinar Sobre nuestro tema Del día Y en esta oportunidad Queremos saber Usted ¿Qué opina Sobre la reforma Tributaria Que inició Su trámite Legislativo En el Congreso A través de las redes sociales Ustedes nos pueden escribir En Facebook Nos encuentran Como Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gov.co Y los invitamos También a escribirnos A nuestro correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.com A todos los oyentes De las 51 emisoras De Radio Nacional De Colombia La Radio de Todos Les deseamos Una semana Llena de bendiciones Y los esperamos El próximo fin de semana Con toda la información Legislativa Del Senado De la República Un feliz domingo Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República 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 De la República